El novio la dejo sola, ella anda de control, ella dice que se joda, con sus amigas y enrola. El novio la dejo sola, ella anda de control, ella dice que se joda, con sus amigas y enrola. Ella va a desbocar, no le importa nada por lo que quiere, rumpir al hotel y vacilar, que nadie le diga nada, llegar por la madrugada, por lo que quiere, rumpir al hotel y vacilar, ella va a desbocar, no le importa nada por lo que quiere, rumpir al hotel y vacilar, que nadie le diga nada, llegar por la madrugada, por lo que quiere, rumpir al hotel y vacilar. Me dejas saber si tu estas ready, tu sabes que hace tiempo tu detrás de ti, y solo dimos los baby, no gastamos el party, que a tu jefe lo calmamos con la full plastic, y ya que estas aquí, formando por el piso, no pegas ese booty como me disto, no ponlo entre tu yo, este cero compromiso, pero más rayos valde, tienes como un hechizo. Que me dices que te pide al revés, que me pide que bien duro yo te esté, que te coja y te pegue contra la pared, que yo te guayé, y que te azote como es. Que me dices que te pide al revés, que me pide que bien duro yo te esté, que te coja y te pegue contra la pared, que yo te guayé, y que te azote como es. Ella va a esboca, no le importa, no por lo que quiere, rompe al hotel y vacilar. Que nadie le diga nada, llegar por la madrugada, por lo que quiere, rompe al hotel y vacilar. Ella va a esboca, no le importa, no por lo que quiere, rompe al hotel y vacilar. Que nadie le diga nada, llegar por la madrugada, por lo que quiere, rompe al hotel y vacilar. Llegó la mostra, por si no había escuchado de mí, yo soy luz roja. Vine pa' comerte a ti, todo y te enteras, mueve tus caderas así, I know you like me, baby no me mientas a mí. Mujer exótica, muere por estar en mi vida caótica, se la pasa leyendo en revistas de erótica. Y yo me tenso en Instagram, me da su boquita, mami que loquita, ey. Quieres conmigo pero no quiero compromiso, vuelve sin descansar hasta nuevo aviso. No cojas sentimientos sin pedir permiso, yo solo quiero pelear hasta el piso. Te la canto de una vez desde la vuelta, esta noche salgo sola pa' la discoteca. Estoy perfumado, motivo a las mujeres sueltas, yo me apresino y me cuido de las manos lejos. Ya es loco, yo loca, tus amigas locas, le mandé la uva y va a besar su boca. Ya somos más de las cuatro pero eso no importa porque ellas van en boca. Ellas van en boca, no le importan ya, ellas van en fueña lo que quieren vacilar. Ellas van en boca, no le importan ya, ellas van en fueña lo que quieren vacilar. El número, el versático, junto a luz roja Es que esto es fácil, es fácil, es fácil, es fácil Te quiero decir Con un minuto rico, que rico